Por tercera vez ha doble saldo. Los agentes con problemas mentales pueden comprar. ¿Quién le va a comprar? Claro. ¡Vamos a B! Calcula el producto escalar. AB por BA. Vamos a B. AB va para acá. Y BA va para acá. ¿Cómo era el producto escalar? Menos uno, ¿no? He puesto escalar el módulo de uno que es dos por el módulo del otro por el coseno del ángulo que forma. ¿En qué ángulo forma? 0. 180. ¿De verdad? Porque está en el centro contrario. Es menos uno. Menos uno, ¿no? Menos uno, ¿no? Pero a eso le falta la raíz, ¿no? No. Es que viene que el módulo es dos. No te dice la raíz. Pero... Y yo, ¿qué te dice? Es ángulo regular de lado dos. Ya está. Ya está. Ya está. Módulo... A ver. Es que el módulo no es igual que el ángulo. Sí. Es que te dice de lado dos, esto es el módulo del vector. El módulo del vector lo que dice. AB por BC. AB es para acá. Y BC es para acá. ¿Qué ángulo tiene? Pues si este ángulo es 120, ¿no? Sí, no. Sí, no. Sí, no. Sí, 60, 60, 60. 60, 60, 120. Pues ya está. OB. Tampones por OB. Para que tenga burbas. Yo no me voy a complicar. Para que tenga... Para lo que tenga burbas... Tampones OB. Por este yo me cojo y me... 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 Sacrifican. Uh-huh. Probation. Un poquito... Tu ves elحمite para estar... Y tú te miras y te ves en social. Ahora mismo. Tú ves que tú te levantas mañana y te ves en social. Yo... me hago una idea que eso debe ser maote. Algo así. ¿Tú te... Tú te... Tú te levantas un día y dices tú. Esto no... Esto no es lo mío. Yo... Yo... Pero es que igual una mujer te lo hace un día, ¿se cuenta ahí? No, una mujer no, es que claro, es que yo es que prefiero no pensar. Y mira... Yo he comido ya hoy y he dormido tranquilo, me he dado cagado ya. Lo demás ya... Pero si tienes. Es imposible. Es como te va a parecer que hay una oficina funciosa. Pero es mentalmente así. Tú te das cuenta de que no es... de que es algo que no... Te acertó a acostumbrarte, ¿eh? Nosotros ya estábamos acostumbrados a eso y ya estábamos acostumbrados a eso. ¿Ves? Pues eso es lo que no. Que hay gente que surge en no es acostumbrarse, que es que no es así, ya está. Que sienten que no es así. Claro, bueno, pero esos son... Qué bueno. Claro, sí. Como a mí te sale un burto aquí en la cabeza. Pues yo no quiero tenerlo. ¿Qué pasa? Me lo quito, ¿no? A ese no me dicen nada. A mí no me dicen nada porque hay un burto en la cabeza. Pero si una persona no se siente... Hombre y quiere ser mujer porque me lo quiten. Pues ya está. Y eso no lo veo más. Pues es lo que dicen. Eso es lo que les va a hacer. Pues ya está. Pero es que a mí no... Es que a mí no... Yo qué sé. A ver, para las personas lo sufren muy grave, pero... Hombre... Es que lo que hay que hacer es resolver problemas. No crea problemas. Si tú te sientes hombre... Tú resuelves el problema y se resuelve otro problema. No vamos a estar ahí con el problema y... Pero una mujer se puede poner el pito. Ya se puede. Preguntado, ¿no? Tú no has visto la operación o se lo ha dado el otro día. OB. OB es así. Y OF... OF es así. ¿Qué ángulo forma? 120, ¿no? No. 160. No. Esto es 90 y esto es... 160. No. Y yo. Vamos a ver. Yo estaba en el teléfono. Vamos a ver. Esto es 60 y esto es 60. 120. No. Estaba en el punto. ¿No sería 135? No. No es la mitad. Esto es 60. Esto es 30. Esto es 60. Esto es 60. Ok. Ya está. M por FC Barcelona. M. M. M es 2. O sea, esto es largo. ¿Sí o no? Y FC... OJU. Esto va a medir el doble. No. No. No, no, no. EB, ¿cuánto mide? EB mide 4. Y FC mide 4. Y FC mide 4. Y qué ángulo forma? A ver. EB con FC forma este ángulo. Espérate. Un quedudo más... Y productos que a la luz se ponen. Yo este pon. Es normal. Qué dificultad, eh. No. Ok.